El día de hoy los convocamos para que conozcan nuestra postura como grupo mayoritario, que es en el Senado el grupo parlamentario de Morena. Sinceramente lamentamos mucho el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia, la acción de inconstitucionalidad que presentaron diferentes grupos parlamentarios en torno a la llamada reforma del plan B electoral. Quisiera comentarles que la Suprema Corte estrictamente se fue a la parte del procedimiento, es decir, a la forma y no al fondo de la discusión profunda que dieron las cámaras, tanto en diputados como en senadores. Nosotros fuimos intérpretes de lo que el pueblo de México nos ha manifestado en cada rincón de la República, en las comunidades, en las colonias, en los barrios, en los fraccionamientos. Si hay algo que debemos observar es que se destinan grandes recursos en materia de prerrogativas para los partidos políticos. Son millones y millones de pesos que se destinan a cada instituto político. Dentro de la reforma nosotros planteamos la reducción de nueve meses, reducirlos incluso a los seis meses. Se plantearon principios de austeridad en el órgano autónomo constitucional. Entonces la Suprema Corte de Justicia no observó prácticamente el fondo del asunto. Por eso vamos a volver a insistir como grupo parlamentario, ya no para este proceso electoral, que está próximo a iniciar, al dejar insubsistente esta reforma. Vamos a insistir en volver a interpretar con una iniciativa para que los partidos políticos no gocen de tantos recursos públicos, para que el tiempo aire, tanto en radio como televisión, no sea tan imperativo para las propagandas políticas y reducir de nueve meses a seis meses lo que es el proceso electoral. No arrancarlo el primero de septiembre, sino arrancarlo a partir del primero de enero. Esto tuvo origen en la reforma desde 1977 con Reyes Heroles, llegando a establecerse cuando se le dio autonomía después del 88, de la elección del 88 al INE, y se establecieron nueve meses porque era el inicio de lo que serían las jornadas electorales. Pero hoy se cuenta con profesionalización en el Instituto Nacional Electoral, se cuenta con el apoyo logístico derivado de todas las experiencias que se han dado a lo largo de casi 20 años. Por eso es importante para nosotros volver a insistir y, sobre todo, dejar muy clara nuestra postura. Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia aplica de manera facciosa la interpretación legislativa, aplica un criterio para ya no entrar al fondo del asunto y definitivamente en un brochazo decir que el procedimiento estuvo viciado. Nosotros no compartimos esa visión, nosotros vamos a insistir en esa reforma electoral que el pueblo de México nos ha pedido y nos ha exigido en las plazas públicas, en las cabeceras municipales y en las 32 entidades federativas. Seguramente discutiremos, dejaremos las bases muy claras, también habría y debe ser importante tocar los órganos jurisdiccionales electorales. Necesitamos una reforma también en los tribunales, tanto de las entidades como los regionales, así como en la sala superior. Basados en una mejor distribución, basados en no gastos onerosos y basados en el principio de austeridad, de transparencia y particularmente una impartición de justicia que sea más pronta. Viene un proceso electoral para el 2024 y debemos asumir con mucha responsabilidad esta nueva etapa, asumirla y volver a jugar con estas reglas que si bien es cierto han sido en algún momento favorables, también es importante resaltar que el pueblo nos ha exigido hacer una reforma electoral. Buscaremos un mejor momento para allanar mejores consensos a partir del primero de septiembre y pueda tener efectos para el año 2027. No vamos a quitar el dedo del renglón, seguiremos actuando con mucha responsabilidad. Presidente, si usted me lo permite, tenemos algunas preguntas que le han enviado de forma remota reporteros de la fuente. Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias, le escribe. ¿Puede explicar si la ley antes de esta reforma quedará vigente y si ya no se puede modificar hasta después del 2024? ¿Y si es esto un revés a su procedimiento legislativo atropellado y sin respetar la ley del propio Congreso? Ya no se podrá legislar para efectos del proceso 2024. La propia Constitución mandata que no puede hacerse reformas 90 días antes de iniciar el proceso electoral. Al declarar la invalidez del plan D, surte efectos y subsiste la norma jurídica que ha llevado el proceso del 2021 y ha llevado el proceso del 2018. En la parte del procedimiento legislativo, nosotros no fuimos Cámara de Origen, pero vuelvo a insistir, lo importante era el fondo de la reforma y no solamente la parte del procedimiento. Alberto Valderrábano le escribe. ¿Después de este fallo existen motivos para que el presidente López Obrador saque otro plan D, E, F, G, etcétera? El presidente López Obrador ha sido muy claro en señalar que la Suprema Corte de Justicia ha asumido un papel político y no un papel propiamente de un poder autónomo. Desconozco si él tenga otro plan. Lo único que pude observar en la mañanera fue su crítica respecto a este resolutivo que, vuelvo a insistir, están haciéndolo desde una perspectiva política. Aprovechando las coyunturas electorales. Víctor Mayen, ¿considera usted que este es un fuerte revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y Morena respetará la división de poderes o buscará desprestigiar a los ministros por lo que resolvieron? Bueno, para nosotros no es un revés. Es simple y sencillamente una resolución que no entró al fondo del asunto, sino más bien fue a la forma. No es ningún revés tampoco para el presidente Andrés Manuel. El presidente es un hombre demócrata, es un poder autónomo y nosotros asumimos con responsabilidad la espera de nuestra competencia, sin condenar de manera individual la actitud de ningún ministro. La última pregunta, senador, es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Mi pregunta con este fallo de la corte, no, perdón, dice, con este fallo de la corte se demuestra la autonomía de este poder y están haciendo valer la constitución o ya es un poder que está podrido. Hay autonomías, sin embargo no puedo dejar de observar que también han motivado sus resoluciones en la corte, inspirados en las coyunturas políticas próximos a un cambio de la sucesión presidencial y creo que eso no es benéfico para el país. Finalmente, de manera presencial le preguntará Elizabeth Robles, del Canal del Congreso. Senador, buenas tardes. Solo una precisión. Hablaba acerca de una nueva propuesta para reducir los tiempos de preparación de un proceso electoral. Decía de nueve a seis meses, nada más la precisión. Sí, la propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del primero de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 al 18. De darse la aprobación de esta reforma, es importante reducir los tiempos, y me refiero al año 2027. Reducir los tiempos aire, reducir los tiempos en la instalación de las juntas distritales federales en los 300 distritos. Es decir, la contratación del personal se da durante nueve meses. Lo que vamos a proponer es que vaya hacia seis meses, a reducir los gastos excesivos que se tienen en este organismo autónomo. Dentro de ellas vamos a discutir la impartición de justicia. Dentro de ellas tenemos que discutir las prerrogativas de los partidos políticos, que no pueden ser con fórmulas excesivas que fueron derivados de aquel famoso Pacto por México. Correcto, gracias, senador. Ángel Gallegos, de Televisión Azteca. Senador, buenas tardes. Hace unos minutos en una entrevista la senadora Olga Sánchez Cordero reconoció que hubo deficiencias en el procedimiento legislativo, incluso voy a citar sus palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer, tenemos que hacer una reflexión al interior, una introspección sobre qué hicimos mal, qué tenemos que mejorar antes de echarle la culpa al vecino. ¿No sería válido hacer un ejercicio de autocrítico al interior de su bancada para evitar que en el futuro sigan echándoles abajo las reformas que aprueban en la Cámara? Yo respeto mucho lo que diga la ministra en retiro y la senadora Olga Sánchez Cordero. Pero aquí lo importante es interpretar y abanderar las causas del pueblo. Y el pueblo ha dicho que es mucho dinero para los partidos políticos. El pueblo ha dicho que se bajen los salarios quienes tienen una función pública. El pueblo ha dicho que están hartos de ver a los partidos políticos durante nueve meses en los medios de comunicación y que había que ajustar los tiempos. Nosotros vamos a llevar esta agenda del pueblo a una gran reforma electoral que espero nos dé tiempo y sean las bases de lo que viene en los siguientes procesos electorales. No tendremos más preguntas, presidente. Gracias, muy amable. A usted, presidente. Gracias, buenas tardes.